Este es el vestido El sabor arriba la mano, arriba, 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 arriba Y no escucho el pinche grito Vamos y caballeros Vengan la escala, hoy en esta noche Vamos a cantar El homenaje al grupo de un sentido de América Se llama Palabras 2 Hola, lo escuchan por primera vez, tecla de la solidaridad La invitación al señor presidente Daniel Ramírez, corporativo IP Israel Palacio, muchas gracias La voz, el maestro Cuco Flores Vamos, vamos Vengan la escala, hoy en esta actividad ¿Qué cosa? Que se vean la actividad Que me tenés que parar Oye Una que, una que Una foto grandinina Vamos Soy un marco y me está en mi vida ¿Cantamos? ¿Cantamos? Vamos a ver tecla Que se escuche, chicos Cantamos muy fuerte ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo? ¿Cómo? Palabras ¿Cómo? 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 El amor Ya no vivo No lo he perdido Está en mi vida Nuevamente Cantamos más fuerte Y se escuche más fuerte ¿Cómo dicen? Palabras ¡Vamos! ¡Vamos! Solo sé Así que bárbaro Ya no vivo Solo tengo Desolación Y no escuchamos Los pinches gritos Oye nada más ¡Vamos! ¡Vamos! El ingeniero de Chambolante Carlos García ¡Vamos! ¡Yo soy el supercayaquil! ¡Vamos! Le damos un saludo para la gente de San Luis de los Cholpo La gente de las pantalinas de Lulco, Santana Hoy en esta noche ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy en la gente de San Luis de los Chambolante Carlos García ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por el que me vaya bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!